Música Música Amadiyagipoto goro ya Añi, añi, miyo, agepano E'gawa, wagi, potogolo, ya Añi, añi, mege, pa, agepano Añi, añi, potogolo, ya Añi, 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 mege, pa, agepano Añi, añi, mege, pa, agepano Añi, añi, mege, pa, agepano Añi, 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 mege, pa, agepano Añi, 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 mege, pa, agepano Añi, añi, mege, pa, agepano Añi, añi, potogolo, ya Añi, añi, mege, pa, agepano Añi, añi, potogolo, ya Añi, 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 wae Añi, 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 di, mi, ikagadano Añi, 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 mege, pa, agepano Añi, 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 mege, pa, agepano Añi, 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 mege, pa, agepano Añi, 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 mege, pa, agepano Añi, añi, potogolo, ya Añi, añi, wae Añi, 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 di, mi, ikagadano Añi, añi, ko, di, mi, ya, mo Añi, añi, mege, pa, agepano Añi, 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 mege, pa, agepano Añi, 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 mege, pa, agepano Gracias por ver el video.